¡Vamos! Era el tiempo del cambio, el tiempo de la estampida, el tiempo de la salida, el tiempo de esta canción Era el tiempo de ver el tiempo de otra manera y yo no sabía que era el tiempo del corazón ¡Ah! ¡Sabero! ¡Vamos! Era el tiempo de cada cosa, su tiempo en tiempo de voz a lo de candomear Por esos tiempos yo andaba siempre corto de tiempo y nunca encontraba tiempo en ningún lugar, en ningún lugar Cabe decir que es tiempo de rememorar los viejos tiempos, aquella ciudad Aunque no sea más prepara decir que de tiempo en tiempo conviene recordar Conviene recordar Que todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor, he perdido en añorar ¡Sabero! Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor, he perdido en añorar Era mayo del 68, pero en Montevideo del 83 Era el tiempo de la apertura, tiempo de dictaduras derrumbándose Eran tiempos de revolcones, manifestaciones, yo empecé a fumar Cuando fumaba el tiempo pasaba, más lento yo me sentaba a verlo pasar, a verlo pasar Cabe decir que es tiempo de rememorar aquellos tiempos de la facultad Aunque no sea más que para saber que el tiempo no suele dar marcha atrás No suele dar marcha atrás Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor, he perdido en añorar Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor, he perdido en añorar Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor, he perdido en añorar Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor, he perdido en añorar ¡Es salero!